Hay muchas razones Para no entregarme entero en esta noche No pienses en dudas, miedos, no vergüenzas Ni en parte de amor Es que no has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura Y fuego de mi corazón Una es por eso, dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que pueda brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más que una noche Porque tengo ganas de beberme a poco El amor es mí Quiero disfrutarte Palmo a palmo, toda Sin que quede nada Sin que quede nada Que tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Tu cuerpo excitante Yo quiero tener Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Oh 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 Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beberme a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todas Sin que quede nada tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida, hazte una aventura Porque más que amante tu cuerpo excitante Yo quiero tener que ama, vibra y siente De un modo diferente, que lucha hasta la muerte por su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!